El Valencia, a través de nuestro Departamento de Psicología, ha tenido la iniciativa de preparar una serie de pautas que nos ayuden a todo el mundo a poder gestionar, a poder abordar, a poder superar de una manera más eficaz estos momentos de dificultad. Lo primero que me viene a la cabeza en esta situación es que lo podemos superar. Estamos capacitados para superarlo. ¿Qué se nos está pidiendo desde las autoridades? Desde las autoridades se nos pide simplemente que estemos en casa. Y esa tiene que ser nuestra responsabilidad como personas, quedarnos en casa. ¿Es incómodo? Sí. ¿Es duro? No. Es duro estar trabajando todos los días en la calle, en estos momentos. Es duro para los sanitarios. Es duro para los enfermos. Es duro para los familiares que están perdiendo seres queridos. Todo esto sí que es duro. Estar en casa es incómodo para todos nosotros. Seamos responsables. Desde el Valencia animamos a que seáis responsables. A que os quedéis en casa. A que apeléis a vuestro sentido de la responsabilidad. Porque podemos superarlo estando en casa. Y lo vamos a hacer. A partir de aquí, iremos paulatinamente mandando pautas que nos sirvan a todos para poder afrontar y poder superar de una manera más eficaz la situación que nos toca vivir en estos momentos. Gracias. Gracias por ver el video.